Y se escucha ya ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Y cuántas veces fingiendo cariño? Jugabas conmigo Y yo sin saber Oye, quiero decirte Si quieres irte Ay, no, aunque me duela Es mejor Y no puedo olvidar de ti Tú sabes bien Que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Y no vuelvas más Estando conmigo Pensabas en él Ojalá que te dure Que te dure tu engaño No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero Pensabas en él Pensabas en él Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? Aunque me duela A ti es mejor Y no puedo olvidar de ti Tú sabes bien Que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más y más y más